Mira, hoy es un día donde se han juntado las estrellas de todo el universo. Yo creo en eso, en que las cosas no son por casualidad, a veces es otra cosa lo que nos junta. No sabemos por qué con Alien tienes un feeling, aunque te hayas mirado en un ratito solo. Viene a cantar Alien, que yo le he llamado hace dos horas, dos horas antes justo de empezar el programa, que llevaba tiempo sin estar con nosotros, y que el día que él vino a mí me pasaron muchas cosas buenas. Y hoy no es casualidad, ha sido algo más que ha hecho que coincidiera y le he pedido que viniera a cantarnos a las dos. Es un hombre que es un galán y que es un hombre estupendo. Se llama Juan Aznar y viene como siempre muy bien acompañada por su mujer. Y yo me siento siempre amiga de ellos dos, porque les tengo muchísimo cariño. Y los dos, él viene a dedicarte a una canción. ¿En verdad que te he llamado hace un ratito? Sí. Es tremenda, ¿verdad? Que te he llamado hace un rato. ¿Ah, sí? Pues no te había oído. No, me refiero, Juan, que no habíamos quedado la semana pasada. Ah, bueno, ya te he entendido. Sí, claro, es que siempre me llama a última hora. Pero tan a última hora que ha sido un característico. ¿Qué ha sido así? Esta tarde faltaba muy poquito para hacer la... Pero porque había perdido tus teléfonos por la cosa de los móviles que me llevan loca. La tecnología me lleva loca, de verdad. ¿Qué canción nos vas a dedicar? Pues mira, voy a cantar... No solamente a nosotras dos, también a quienes están. Voy a cantar una canción clásica italiana de siempre, de los años 60, que se titula Como antes, come prima. Como antes. Vamos a quedarnos con lo bueno de antes y con lo muchísimo que tiene que llegarnos a partir de ahora también. O sea, tenemos que dedicar también a tu mujer. Ah, sí, con mucho gusto, claro que sí. Y se la vamos a dedicar a Nieves, a Nieves Sánchez y a Esmeralda Lamás, que está junto a ella. También, claro, faltaría más. Y nosotras dos para ti solo, las divas. Muy bien. Te escuchamos, Juan. Y nuestro maestro David, ahí estamos. Al sonido. Y nuestro maestro David, ahí estamos. Los momentos de esta noche, me recuerdan la otra vez, la primera que yo tuve tu querer. Cada instante me recuerda los que pasaron y que ahora vuelven todos a renacer. Un momento de esta noche, me recuerdan la otra vez, la primera que yo tuve tu querer. Un momento de esta noche, me recuerdan la otra vez, la primera que yo tuve tu querer. Y no me recuerdan la otra vez, la primera que yo tuve tu querer. Maravilla. ¡Qué bien, qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!